¿Cómo está la muchachada más sabrosa de YouTube? Hoy salió la última versión de WhatsApp Plus, y no cualquier WhatsApp Plus, sin desmerecer el gran trabajo de YesyMods o de SamMods, hoy te traigo la última versión de WhatsApp Plus de AlexMods. Pero antes de que te aloques y vayas a descargarlo así nomás a la ciega, te aviso que hay dos versiones de la última versión de AlexMods, o sea la 18.10, que oficialmente se va a lanzar en tres días, el 1 de septiembre de 2024. Y acá te explico cómo instalarlas y cuál te conviene para cada caso. Además, obvio que podrás ver mensajes eliminados, estados eliminados, y todos los beneficios que siempre trae tu mod de WhatsApp favorito. Pero antes de continuar, un saludo a mi patrocinador, o sea yo mismo. Si te gusta el mundo del cine y las noticias cinéfilas, date una vuelta por mi canal SuperCine. Pero si no te gusta, no vayas. Y ahora sí, continuamos. Así que lo primero que vamos a hacer es entrar a Google y vamos a escribir José Matsu. Una vez aquí, vamos a la primera opción que aparece y vamos a entrar. Dentro, vamos a ver de arranque este mensaje que dice WhatsApp Plus última versión... Este no. WhatsApp Plus última versión 18.10. Y una vez aquí, vamos a ver información detallada de la aplicación, así como algunas características, que sería bueno que le des una chequeada. Y vamos a bajar hasta la última parte, después de los datos estadísticos y características de esta versión, vamos a ver dos enlaces. Una para el GB WhatsApp Plus Pro y otra para el WhatsApp Plus normal, el que siempre hemos usado de AlexMods. Ahora, ¿cuál es la que te conviene instalar? Ambos son de AlexMods, sino que una está especializada para que funcione mejor por vinculación, o sea la GB WhatsApp Plus Pro, y otra para que funcione mejor instalando directo, o sea la versión de toda la vida. Ambas pueden funcionar tanto por vinculación como por instalación directa, pero cada una funciona mejor dependiendo de tu interés. Si lo que quieres es vinculado, te recomiendo la primera. Vamos a probar primero con la GB WhatsApp Plus Pro. Una vez que entramos, vamos a ver el enlace para descargarlo desde el Mediafire. Hacemos clic y va a iniciar la descarga. Aunque puede que te salga un mensaje que dice que las APK podrían ser dañinas, pero como ya sabemos, desde hace más de 7 años, las APK de AlexMods son de confianza, así que le vamos a dar a descargar. Una vez que empieza la descarga, tenemos que tomar en cuenta que no hay necesidad de borrar tu WhatsApp normal, no hay necesidad de hacer copia de seguridad, ya que vamos a vincular y para eso hay dos métodos seguros, 100% efectivos. Si te das cuenta, también tengo aquí una versión de GB WhatsApp Plus 16.65, que es la que corresponde a SamMods, mientras que la numeración de AlexMods va en la 18.10. No importa de qué desarrollador estás trabajando, tanto la 16.65 es la última de SamMods y la 18.10 es la última que acaba de salir de AlexMods. Y ahora, una vez que ya terminó, vamos a ejecutar y va a indicar que estamos listos para instalar. Antes de instalar, te quiero mostrar que en este momento yo tengo aquí el WhatsApp normal, el WhatsApp original de la misma Play Store, y para que funcione la vinculación, hay dos métodos. Vamos por el primer método, que es el más común, aunque igual, los dos métodos de instalación por vinculación son bien sencillos, no te preocupes. Bueno, una vez que hacemos clic en la APK, nos va a indicar si queremos instalar, empezamos la instalación, que como sabes, es algo rapidísimo. Ah, en mi caso me está indicando si quiero activar el Play Protect. Yo lo había dejado desactivado, pero bueno, lo recomendable es que lo tengas activado. Ya que lo tengo desactivado, lo voy a seguir usando desactivado. Es más, no tendrías que desactivarlo, porque esta última versión instala incluso con el Play Protect activado. Y una vez que ya se está instalando, vas a ver que la misma verificación de Android va a indicar que esta es una APK que no tiene ningún riesgo para tu seguridad de Android. Así que vamos a continuar con el proceso de instalación normal. Vamos a dar todos los accesos que nos pida la aplicación. Aquí vamos a dar a permitir. En idioma escogemos español, no hay ningún problema. Y una vez que estamos avanzando hasta esta pantalla, vamos a dar a aceptar y continuar. Y ahora sí, vamos a pasar a la opción donde vamos a vincular. Aquí sí un ratito, porque voy a conseguir un celular para tomar la foto. Bueno, ya me prestaron un buen celular para hacer la toma de foto del código QR para la vinculación. Y mientras hago este proceso, te recuerdo que después de vincular, tenemos que hacer una pequeña configuración en tu WhatsApp Plus para que te funcione de forma óptima. Así que bueno, vamos a tomar la foto. Y una vez que tomas la foto, recuerda que tienes más o menos unos 15 segundos para poder hacer la vinculación. Así que rápidamente nos vamos hasta nuestro WhatsApp normal. Y vamos a los tres puntitos. Vamos a la opción de dispositivos vinculados. Activamos la opción. Y seguramente te va a pedir tu código o tu huella digital o alguna verificación. Y una vez que ya está, damos OK. Y al toque tenemos que escanear el QR. Ya voy a cumplir 15 segundos, creo. Así que hacemos el escaneo del QR y ya eso sería todo. Este proceso, aprovechando que es una versión completamente nueva de WhatsApp Plus, va a ser rápido. En algunas versiones, incluso de otros desarrolladores, a veces esta parte demora mucho. O se cuelga y tienes que salir y volver a entrar. Pero ya estaría la vinculación. Y como ves acá, ya está completamente vinculado. Volvemos a la versión de WhatsApp Plus de AlexMods. Y vamos a esperar a que se carguen los chats hasta que se termine de sincronizar. Y ya podemos tener nuestra última versión de WhatsApp Plus 18.10 de AlexMods. Que viene con muchas modificaciones. Y sobre todo con una base de WhatsApp mucho más actualizada que cualquier otro desarrollador de WhatsApp Plus en este momento. Y es más, te cuento que esta versión aún ni siquiera se lanza oficialmente por el mismo AlexMods. Así que aquí lo tienes mucho más antes. Y una de las características principales es que tiene una nueva apariencia. Este WhatsApp más actualizada, también tiene nuevas opciones en cuanto a su configuración. Y si me preguntas sobre la IA, bueno, todavía no está accesible la IA de MetaWhatsApp. Pero como ya te expliqué en un anterior video, no te recomiendo que la uses, al menos muy seguido. Y ahora, si no pudiste vincular, antes de explicarte el segundo método, te explico algo igual de importante. Y es que leo muchos comentarios diciendo que al WhatsApp Plus no les cargan los contactos. O que a veces se demora en entrar, o se congela, o no pueden descargar estados o imágenes. La razón de esto no es porque el WhatsApp Plus esté mal, sino que no lo han configurado óptimamente. Y para eso, más allá de apagar las notificaciones del WhatsApp original para que no te llegue doble notificación cuando te envíen un mensaje. Vamos a ir a las opciones de los permisos de WhatsApp Plus, del WhatsApp que acabamos de instalar. Y en permisos, vamos a darle todos los permisos. Y es curioso porque el WhatsApp original, de por sí, ya solito se daba todos los permisos. Mientras que WhatsApp Plus no, tienes que darle permiso manualmente. Permiso a las llamadas para que te llegue la notificación de activación por llamada. Permiso al micrófono para que puedas enviar mensajes, recibir llamadas también. Y así todos los permisos para que tu WhatsApp funcione correctamente. Accediendo al teléfono para que puedas descargar o acceder a las imágenes multimedia que vas a compartir. O descargar de los estados de tus contactos, o muchas otras cosas más. Y ahora, ¿qué pasaría si no pudiste vincular por el método normal? Pues fácil. Bueno, primero voy a desinstalar, voy a eliminar los datos del WhatsApp Plus que acabamos de instalar. Para que podamos empezar desde cero con un ejemplo real. Voy a limpiar los datos. Y esto también va a eliminar la vinculación de la cuenta que tiene el WhatsApp Plus. Pero bueno, si tú pudiste vincular, no hagas esto. Esto solamente lo estoy haciendo yo para mostrar cómo se vincula con el segundo método. Para los que no han podido vincular, tú no borres ningún dato de tu cuenta. Déjala tal como estás y ya vinculaste. Bueno, para los que no pudieron vincular, lo primero que haremos después de haber instalado el WhatsApp Plus es ir a la Play Store. Y aquí lo que vamos a hacer es buscar una aplicación que se llama Siphon Pro. Que es una aplicación VPN que está en la Play Store. La vas a encontrar fácil. Igual te voy a dejar el enlace en la descripción del video. Vamos a instalarla. Si tú ya la tenías, igual puedes actualizarla. En este caso me va a indicar si deseo activar la Play Protect. No hay problema, lo puedes activar, aunque perdería más tiempo. Pero igual esta aplicación al estar en la Play Store es completamente segura. Y una vez que vamos a esperar a que termine la instalación, te comento que esta aplicación que ya la he usado en otros videos es una aplicación VPN. ¿Qué hace una aplicación VPN? Aquí vamos a aceptar. Y aquí también. Aquí le vamos a poner no para que no nos instale más cosas. Y ahora en la parte de arriba vamos a ver varias etiquetas. Y vamos a escoger la tercera, la que dice Opciones. Dentro vamos a escoger ahora la segunda, la que dice Ajustes de VPN. Un VPN lo que hace es hacerle creer, en este caso a WhatsApp, que te estás conectando como usuario desde otro país. Lo que va a hacer es identificar en qué país hay menos restricciones para WhatsApp. Y va a hacerle creer a WhatsApp que te conectas desde ahí. Entonces aquí escogemos la segunda opción. Y abajo se va a activar una opción que dice Seleccionar Aplicaciones. Por defecto ya viene seleccionado el Google Chrome. No queremos que Google Chrome tenga un cambio de VPN. Así que vamos a desactivarlo. Y ahora vamos a escoger la que acabamos de instalar. O sea, el GB WhatsApp Plus Pro. Y solamente esa. Así que ten mucho cuidado de no cambiar o activar el VPN para otra aplicación. Porque vas a tener cambios en tu configuración de usuario. Así que una vez que lo activamos, hacemos clic en la opción Listo. Y antes que me olvide, una vez que ya la hayas usado para vincular tu WhatsApp Plus, una vez que estés vinculado, simplemente puedes desinstalar la aplicación. Bueno, aquí vamos a regresar con la flechita para atrás. Y hacia abajo vamos a ver una opción que dice Iniciar. Para que inicie el cambio y el escaneo de la configuración VPN de WhatsApp Plus, va a demorar unos segunditos nada más. Y una vez que ya se ejecuta el cambio de VPN de WhatsApp Plus, va a aparecer esta pantalla indicando un código VPN que ni a ti ni a mí nos importa. Porque solamente queríamos que se ejecute. Ahora sí, vamos a retroceder y listo. No vamos a hacer nada más aquí. Vamos a volver a nuestro WhatsApp Plus, a nuestro GB WhatsApp Plus Pro, si es el que has instalado. Y vamos a llevar todo el proceso normal de vinculación. Vamos a ir a aceptar y continuar aquí. Vamos rápidamente a hacer el mismo procedimiento. Yo lo voy a hacer un poco más rápido para que también veas que esto es lo mismo. Vamos a escanear la foto, el código QR. Recuerda como siempre que tenemos 15 segundos, aunque en realidad a veces puede ser más. Lo importante de esta versión del GB WhatsApp Plus Pro es que es completamente nueva y por lo tanto su base, al ser mucho más nueva que cualquier otro desarrollador, también es mucho más compatible para una vinculación. Porque cuando pasa el tiempo y no actualizas tu WhatsApp Plus o tu WhatsApp What o tu WhatsApp estilo iPhone, es probable que empiece a crashearse o deje de funcionar. Y como ves, ya está instalada la última versión de AlexMods 18.10. Y si quieres estar al tanto de las próximas modificaciones, o si muy pronto quieres aprovechar un nuevo activador para tener WhatsApp Plus directamente sin vinculación, pues no olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de las últimas novedades de tus mods de WhatsApp favoritos. Nos vemos en el siguiente video. Que te vaya bonito. Bye.